Desde el pueblo de los Coremarca, en este día simbólico 20 de agosto, hacemos un alto breve para escuchar a la mujer mamamarquina desde la voz del pueblo. Nueve sin orejas, patria quebrada, pásame su oveja, ocho trasquilada, nueve sin orejas, ocho trasquilada, nueve sin orejas. Si hay cereza y palomitas, si hay cereza y tenitos, alegres para uno, solitas, a lo triste para mí. Si hay cereza y palomitas, si hay cereza y tenitos, alegres para uno, solitas, a lo triste para mí. ¡Bravo!